La Madre Tierra necesita de nosotros. Del 10 al 12 de octubre, en Tiquipaya, Cochabamba, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia invita a todos los movimientos sociales, pueblos y naciones del mundo a plantear sus visiones y soluciones. Unamos nuestras voces en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida. Vamos a devolverle a la Pachamama el equilibrio y la armonía.